O tú dirás lo que quieras, Bruno, pero tú todavía no estás bien. Yo estoy muy bien. Bruno, Manuela. Sí, señor. ¿Qué tal, Brunvalgia? Mucho mejor, señor, sí. Me alegro. Por favor, quiero que Partidora esté muy atentos a todo lo que Ana necesite. ¿Pasa algo, señor? Lo que pasa, Manuela, es que Ana ya no es nuestra compañera. Es la señora de la casa. ¿Verdad, señor? Digamos que es muy importante que en estos momentos se sienta arropada. Cuidada. Es necesario que no haga esfuerzos, que no se canse. ¿Me han entendido? Sí, sí, claro, claro. Por supuesto, señor. Pero con su permiso, ¿le pasa algo, Ana? ¿Está enferma? Digamos que más o menos. Bueno, que no se les olvide. Sí, señor. Pues yo que a Ana le veo muy buena cara. Yo también, pero al parecer no está tan bien. Pues que, Andrea, que es que nosotros estamos también de acuerdo. Ya lo sé. Pero es que no estamos seguros en qué estamos de acuerdo exactamente. Pues que a Ana no le diga a mi padre lo de su embarazo. ¡Cara! Bruno, que tenemos a la Anita preñada. Bueno, el caso es que tenemos que respetar lo que Ana y el señor han decidido. Que nadie se entere de nada. Nadie se va a enterar de nada. ¿Seguro que tú eres capaz de mantener un secreto, Manuela? El embarazo de Ana no se va a enterar ni mi madre. Fíjate lo que te digo. Amalia, hay cosas que no te puedo contar si no me dejan que te las cuentes. Que vale. Pero hay otras que sí, que yo pensaba que eran un secreto, pero por lo visto ya lo sabe todo el mundo. Mira, que me da igual. Bueno, pues no te lo cuento. Pero que sepas que es una notición. ¿Y qué? ¿No decías que no quería saberlo? Bueno, ¿me lo vas a contar o no? ¿No se lo cuentas a nadie? Que no, no se lo cuenta a nadie. No, vale, no. Prométemelo. Vale, te lo prometo. ¿Bueno, qué? Pues que Ana va a tener un hijo. ¿Qué? Sí, que voy a tener un hermanito o una hermanita. ¡Qué bueno! Amalia, pero no se lo puedes contar a nadie, y menos a Ana. No debes saber que te lo he dicho, ¿vale? Pues claro que no. ¿Qué te crees, que ya no se guarda en un secreto? ¿Tú te acuerdas cuando te hiciste el mayor? A ver si este no va a ser mayor. ¿Cómo no va a ser mayor? Eres tonto. Pues es cuando... Cuando te llega el periodo, ¿no? Supongo. ¿El qué? ¿El periodo? Sí. ¿Qué es el periodo? Pues... Oye, ¿por qué no se lo preguntas a Ana? Tía, ¿cómo iré? Pero si es que es verdad, yo no sé cómo explicárselo. Si es que es una enana. Yo no soy ninguna enana. Lucía, no sé si lo vas a entender. Entonces, cuando te llega el periodo, uno se hace mayor, ¿no? Sí. ¿Y cuándo te llega eso? Pues depende. Puede ser a distintas edades. El periodo es que hay cambios en nuestro cuerpo y te sientes un poco débil. Ah, ya sé lo que es. ¿Veis? Ya no soy tan pequeña. Pues ya está. ¿Pero seguro que lo sabes? Pues por supuesto que sí. Pues no parece. Entonces, ¿qué? Te haces mayor cuando... Venir, venir. Te haces mayor cuando te cuentan un cuento y no te lo crees. ¿Por qué tontería? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues muchísimo. No tienes ni idea. Ya se lo preguntaremos a alguien que sepa más, ¿eh? No tienes ni idea. Bruno. Dime, Lucia. ¿A ti a qué destello llegó el periodo? Vamos a ver, Lucia. ¿Tú sabes ese periodo? Pues claro que sí. Cuando uno se hace mayor. Sí. ¿A ti te llegó muy pronto? Que sea a mí... Un top. ¡Manuela! ¡Viene enseguida! Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con tanta voz? Que Lucia me está... Bruno, recuerde que mañana salgo de viaje. Y no olviden lo que les he dicho de Ana. Descuide, señor. ¿Qué le pasa a Ana? Nada, cariño, que está un poco débil. Ya sé lo que le pasa. ¿Ah, sí? Me lo ha dicho Andrea. Vaya. ¿Al final lo sabe todo el mundo o qué? Y tú diciéndome que era un secreto, ¿eh? Nosotros también lo sabemos, señor. ¡Manuela! De todas formas, hasta que Ana no lo comunique oficialmente, que nadie diga nada, ¿de acuerdo? Por supuesto, ni mu, vamos. Oye. Aunque yo te voy a decir una cosa, Bruno, si ya lo sabe todo el mundo, ¿qué más da? Vamos, que es que la única que no sabe que está embarazada Ana es la propia Ana. Quiero decir que es que... Ya sé lo que quieres decir. Ya, pues... Vaya muy grande tantos secretos. Ay, Manuela. Que... Que fuerte lo de Ana, ¿no? ¿El qué de Ana? ¿No lo sabes? Ni idea. Bueno, yo te lo digo, pero no le digas nada a nadie, ¿vale? Y menos a Amalia, que me mata. Bueno, que va, dímelo. Que... Que Ana está embarazada. ¿Cómo? Sí, que Andrea va a tener un hermanito. Joder, qué fuerte. Bueno, pues nada, que me voy. Espera. ¿Cuándo nos podemos volver a ver? Pues... Llámame. Vale. Para el patito feo que después se convirtió en cisne. Ana. ¿Qué es eso? Nada. Se te ha caído un diente. Sí, y el ratoncito Perén me ha traído un regalo. Pero bueno. Pero... Vete, vete, Ana. Vete. Celia, ¿qué eres de estas? ¿Qué? ¿Y se puede saber qué haces esto espiando a la gente? Ha sido un accidente. Un accidente, dice. Tendrá morro. Pero no se las he visto enteras. Porque se estaba probando una cosa de esas. Se llama sujetador. Eso. ¿Qué pasa? Se puede saber que miráis. Oye, Celia, te queda el sujetador fenomenal. Tú eres tonto, niño. Tú un bocaza. La verdad, ¿los tíos sois más burros? Celia. ¡Celia, burros! Oye, ¿os acordáis de lo que me preguntabais ayer? ¿Eso de ser mayor? Sí, pues eso es lo que le está pasando a Celia. O sea, ¿que no le van a salir granos gigantes? ¿Ni escamas? Que va, que va, que va, nada de eso. Celia ya es casi una señorita. ¿Era eso? Claro. O sea, que a partir de ahora tener cuidado, porque se está haciendo mayor. Y como os pille y os dé un bofetón a cada uno, ya veréis. Pues vaya, como somos los pequeños, nos pega todo el mundo. Jo, estoy esperando que me llegue el periodo. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado mi regalo? Sí. Sí. ¿Te estaba bien? Un poco grande. Bueno, y en el cole, ¿se sigue metiendo contigo? Me da igual. Eso está bien, que te dé igual, ¿vale? Ana. Sí. Chico me ha pedido que sí quiero salir con él. Pero qué bien, Celia, eso es genial. ¿Y te gusta? Me cae bien. O sea, que vas a salir con él, ¿no? Supongo. Ah, vale. ¿Le tengo que dar un beso? No, cariño. Bueno, si te apetece. No creo que me vaya a apetecer. ¿Sabes lo que hacía yo? No, en un espejo. Ensayaba así con los morritos. Mira, hazlo tú, así. Uy, mi princesita, ven aquí, ven aquí. ¿Qué hablabais? Uy, lo que pesa. No te importa. Desde que se ha hecho mayor, está tonta. ¿Queréis ser más cariñosas una con la otra? Por favor, ¿vale? Venga. Buenas noches, princesas. A dormir. Vamos. Y acostaros pronto, ¿eh? ¿Tú qué miras, niña? ¿Ya me vas a hablar así siempre? No. Y ahora duérmete, anda. Ya. ¿Me puedo acostar contigo? Claro. Pase y déjelo sobre la mesa. Soy yo. ¿Puedo pasar? Sí, sí, estoy solo. Vaya, era cuestión de tiempo que mi hermanito me encontrara. ¿A qué has venido? ¿En nombre de Ana o a decirme que si no vuelvo, intentarás que Ana vuelva contigo? Bonito hotel. Sí, pero el servicio no es eficaz. He pedido que no dijeran a nadie que estaba aquí. Hay otras maneras de encontrar a la gente. Haciendo trampa, donde mejor te mueves. Vamos a dejar de dar los pullazos, ¿de acuerdo? Y vamos al grano. Vale, pero sigo siendo el marido de Ana, ¿eh? Antes de que te lances. Me he venido a pedirte que dejes a Ana. Aunque los motivos por los que te casaste con ella fueron muy miserables. Pero no seré yo quien se los vaya a contar. Ya se enterará ella tarde o temprano. Quiero a Ana más de lo que tú crees, ¿eh? ¿Y qué pasa, que vas a estar aquí otros 18 años encerrado? Todavía no lo sé. Bueno, he venido a contarte una cosa que creo que debes saber. ¿Que Ana te quiere a ti? No. Que Ana va a tener un hijo tuyo. ¿Estás seguro? Sí, pero ella no sabe que yo lo sé. Lo vi en una nota, era un análisis de sangre. Marzada, en fin, ya he cumplido con mi deber. Ahora la pelota está en tu tejado. ¿Ya te vas? Sí, no tengo más que decir. Vale, gracias. No le digas a Ana que he venido a verte, ¿vale? Ese es el corazón. ¿Así es? Es increíble. ¿Cómo se oye? Doctor. Llámame Fernando. ¿Hay confianza? Fernanda. Sí. Qué casualidad. ¿Eso que se ve ahí son las patitas? No, Ana, no. Eso no son las patitas. La cabecita. No, eso no es la cabeza. Pues parecía. Es precioso. Bueno. ¿Está todo perfecto? ¿Sí? Sí. Ay, qué bien. ¿Me da algo para quitarme este pringue? Sí, dale un papelito. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de saber si va a ser niño o niña? Es pronto. Hasta las 20 semanas no se puede decir con toda seguridad. Además, tú estás de nueve. ¿De nueve? Sí. No, no, no. Eso es imposible. ¿Estás seguro? De nueve, sí. ¿Seguro? Sí. Tejas. Tejas. Música Música Música